blackpink grupo musical de kpop surcoreano la pregunta es es posible configurar una distribución linux con el tema de tu preferencia en este caso con este grupo musical la respuesta obviamente es si cualquier linuxero que se aprecie como tal es capaz de realizar una personalización de esta distribución y lo más importante que la puedas compartir a quienes les gusta dicha temática no vamos a decir nada más vamos a empezar el vídeo en este momento así es que nada vamos a ver el vídeo bien vamos al al meollo del asunto estimados y estimadas vamos a ver cómo resultó esta personalización de la de esta temática que estamos hablando ahí que podría haber sido cualquier otra temática este es una idea que surgió espontáneamente para mi compadre allá a lo lejos jv y que vamos a ir explicando un poquito de qué se trata no le voy a recomendar la instalación inmediata sí pero vamos viendo de a poquito lo primero que vamos a hacer es instalarlo debo recordar que esta es una personalización hecha de la distribución mx linux mx linux te permite realizar una personalización de con su herramienta mx snapchop pero antes déjenme abrir una vamos a abrir una terminal vamos a hacer un neofed para que veamos que tenemos a mx para 32 y 686 es para 32 bits viene con un kernel 510 un kernel pae como pueden ver y un escritorio xfc 4.16 vamos trabajando en base a trabaja en base a esta distribución anteriormente lo intenté con debian con debian de 32 cuál fue el problema con debian tenía varios problemas primero el instalador ustedes saben que debian trae un instalador entre comillas gráfico pero en realidad es texto más que nada pero es gráfico un gráfico texto digamos que es muy poco amigable muy muy poco amigable bastante difícil de repente de entender esa es la primera dificultad segundo que en debian de 32 fue imposible instalarle un centro de software viene con sinaptic también sinaptic no es no es lo mejor para alguien que no es iniciado que no ha usado nunca linux o que no tiene grandes conocimientos de linux entonces había que pensar también que esta distribución es para alguien que no está acostumbrado a usar linux no le puedes pedir oye abre sinaptic busca el paquete tanto darle instalar no 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 había que buscar otro tipo y pero el meollo o la guinda de la torta fue que no pude entrar al centro software en en debian si bien se instala no funciona bien tú puedes buscar los paquetes lo instalado pero te va a las categorías y el sistema se cerraba primer problema segundo problema que yo reemplazo el administrador de archivos tunar por nemo por una característica que tiene nemo que le permite cambiar los iconos en la en las carpetas ya lo vamos a ver si lo que quiero ver ahora nos vamos directamente al proceso de instalación el punto es que cuando tú creas la snapshot de mx no te deja un instalador gráfico ojo no te deja un botón de instalador un instala o instálalo aquí no para nada el instalar la instalación la haces abriendo un terminal y tecleando sudo tienes que tener permisos de super usuario m install todo juntito eso y ahí te tira y te abre el instalador y puedes instalar cosa que tampoco le podrías pedir a un usuario que haga oye aunque no ha usado linux mira no abre tu una terminal y ahí teclea el siguiente comando te va a pedir la clave super usuario difícil había que tratar de buscar un camino intermedio que hice bueno vamos a ver acá en el administrador de archivo tenemos acá un pequeño un pequeño archivo en bach punto sh un pequeño archivo en bach ya vamos a ver con más detención y que nos permite hacer esto nos permite instalar así le doy doble clic nos va a pedir ejecutar en terminal visualizar cancelar o ejecutar le vamos a pedir ejecutar en un terminal entonces miren lo que va a pasar aquí nos abre inmediatamente el instalador se fijaron vamos a cerrar los otros programitas vamos a minimizar este y vamos a dejar solo un instalador y aquí nos abre el instalador entonces ese es el primer punto segundo punto recordar que esto es una personalización en base a mx que significa que debes respetar los valores por defecto para que te corra todo para que se te carguen los complementos se te cargan las imágenes etcétera así que en este caso esta instalación que es personalizada con esta temática y nos vamos a dejar solamente a esta temática ojo bien yo acá no voy a hacer absolutamente nada aunque si quieres puedes modificar acá el teclado la configuración del teclado vamos a agregar en mi caso de mi teclado español latinoamericano así es que voy a buscarlo español latinoamericano donde me lo paseo no no spanish acá está ahora se me pasó bien spanish latinoamerican lo agrego acá y obviamente con la flechita lo subo y le doy ok perfecto ya tengo eso y le damos siguiente al compadre bien acá vamos a hacer una instalación en una partición del disco ojo este punto es muy importante este primera digamos iso de esta distribución no quiero que todavía mi compadre javi la instale quiero que la pruebe desde un pendrive para ver cómo le corre cómo le funciona además que estaba viendo que él está corriendo juegos en su computadora entonces necesito saber si los juegos que está corriendo también van a correr en esta distribución así que ahí les voy a pedir ayuda a todos estimados linuceros si es posible que ustedes la instalen en alguna partición y échenle una mirada al canal de de jv les voy a dejar en la descripción para que vea los juegos que corren intenten correrlo yo no soy un gamer de de pc para nada de hecho no 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 juego en pc a lo más que juego yo en consola en la play 4 que tengo pero no sé si vamos a necesitar más programas en este para que le corran los juegos o si no le van a correr definitivamente pero bueno vamos a ir de a poquito personaliza el diseño del disco le damos siguiente bueno acá nos muestra todas las particiones es por eso que yo les digo que antes de instalar esto ustedes tienen que tener una partición preparada una partición hecha y yo en este caso voy a ver acá sdc ya aquí tengo mi disco duro que es sda cierto tengo un sdc acá un sdb y el sdc y el ventoi que tenemos acá pero estoy cachando que es acá yo lo tengo en esta partición yo tengo acá este sdc es una micro sd que tengo que la particione de una micro sd 128 gb y le cree dos particiones como pueden ver acá y voy a crearla en la sdc1 así es que aquí abro y pongo rot lo demás queda todo por defecto nada no se las hace absolutamente nada más voy a instalar el sistema en esa partición ojo sdc1 le damos siguiente al compadrito ya sí 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 y acá vamos a dejar que instale él y vamos a dejar que instale el group dice que instala group para linux y windows que significa que si yo en windows he creado una partición para el sistema ojo y no es una partición chiquitita por lo menos tienes que tener una partición de 60 gb ahora si tú te vas a dedicar a jugar y bajar el juego imagínate que vas a tener que tener una partición bastante más grande y al parecer una vez que este se instala en esa partición que hayas creado con tu window al iniciar te va a reconocer el window o sea puedes partir por windows o puedes partir por el sistema que estamos instalando bien acá nada lo dejamos tranquilo al compadre acá nada tampoco déjenlo por defecto al compadrito que haga todo su pega le damos siguiente acá obviamente tú puedes elegir tu localización en este caso en mi caso es chile español bien sale chile jeje américa santiago si 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 le doy todo además igual le doy siguiente y acá nada lo dejamos instalando al compadre y eso es prácticamente todo lo que hay que hacer en la instalación una vez que ya lo tengamos instalado vamos a continuar con el video desde ahí y vamos a explicar cómo hicimos la personalización qué cosas cambiamos qué cosas le pusimos qué cosas están a la vista qué programas más o menos gruesos tiene y más o menos la mecánica de esto el punto es que más allá de que tengamos una distribución o que se llama en este caso Blackpink Linux por el grupo etcétera más que nada es mostrar que podemos personalizar lo que queramos en Linux podemos crear nuestras propias personalizaciones pero una de las cosas que me parece importante es ser capaz de compartir esas personalizaciones por ejemplo puede que yo tenga un gusto en alguna de alguna temática pero además además de ser linucero no tengo el tiempo para hacerlo pero a lo mejor otro linucero sí lo tiene el tiempo y hace una personalización bonita y la comparte con el resto bienvenido sea no significa que tú no sepas personalizar no, no, no significa que muchas veces no te da el tiempo tú te dedicas a trabajar más que nada y si hay un compadre que lo personaliza mejor todavía en una comunidad linucera la idea es eso compartir especialmente compartir conocimiento bueno vamos a dejar este compadre instalando la instalación es rapidísima así que en eso nada que decir voy a dejarlo a este compadre acá voy a la cámara no voy a Simple Can Recorder voy a pausar mientras esto se está ejecutando y una vez que esté instalado volvemos voy a esperar que termine la instalación primero y vamos a hacer una cosilla porque esto no me acuerdo si le pedía reiniciar bien ya estamos en la instalación ya quedó instalado en mi micro SD y utilicé alrededor de 60 GB como yo decía los espacios acá van a ser fundamentales bueno vamos al medio del asunto de qué se trata esto bueno ya sabemos que se trata ya de una MX ¿cierto? de la distribución MX Linux que está basada en Debian 11 y que en este caso es de 32 bytes para un equipo de 32 perdón 32 bits para un equipo de 32 bits corre también obviamente en uno de 64 pero está hecho para los de 32 bien ¿qué tenemos en este punto? bueno vamos al administrador de archivos que lo que tenemos acá es la personalización de la barra inferior acá vamos a ver el administrador de archivos acá tenemos los documentos el administrador de archivos estimado es Nemo ¿por qué es Nemo? porque Nemo me permite hacer lo siguiente ir a la propiedad de una carpeta y poder elegir la carpeta y cargar el icono cosa que el administrador de archivos TUNAR no me lo permite en NXFC así es que por ese lado he cambiado a Nemo cuando usted instala el instalador se queda pegado acá esto hay que eliminarlo porque si yo lo ejecuto no va a hacer nada fíjense va a tirar un error ¡guau! va a tirar... ah, estirarle en error pensé que me iba a tirar el instalador no, no, no dice que el instalador está corrupto así que eso compadre eliminamos no, ya no lo vamos a usar ya veía que lo iba a instalar de nuevo eso se elimina se queda pegado no sé por qué pero como les decía esa es la forma de que personalicé como que se llama las carpetas ahora estos iconitos yo los tengo guardados acá en si le pongo mostrar los archivos ocultos quedaron ocultos en unas carpetas que yo hice me parece por acá iconos que son los iconos que me mandó mi compadre acá están los iconos de carpeta yo lo dejé todo esto oculto ojo este es el cursor no he cargado el cursor por si acaso pero los tengo escondidos acá en las carpetas ocultas están los iconos que él me envió para hacer las carpetas etc y estos mismos iconos son los que he utilizado por ejemplo acá para personalizar esto porque esperense yo que ustedes pueden personalizarlo también déjenme espérame déjenme quitar el ver los archivos ocultos ok no no tanta cosa esto también está personalizado botón derecho si ustedes van a las propiedades si no me equivoco a ver claro acá a ti te permite editarlo editar el elemento seleccionado y obviamente acá vas a elegir la carpeta o sea el icono que tú quieres poner esa es la forma que yo lo he hecho lo mismo para personalizar acá el menú porque este es el menú lo mismo te fijas propiedades y te vas al botón de panel y aquí obviamente puedes elegir y cambiar el icono lo mismo hemos hecho acá con el botón de salir de la sesión lo mismo si te vas a propiedades te vas a editar el elemento seleccionado ahí te puedes editar el botón ahora esta imagen eso lo hice yo tomé una de las caras del grupo y con la herramienta y con la herramienta le hice un icono y este es el icono que hay en la salida del sistema en el apagado en el reinicio etcétera se fijan más que nada eso bueno hemos dejado acá en el panel inferior he dejado no solo administrador de carpetas hemos dejado Firefox quiero que lo vean también ahí tiene una personalización Firefox que es esto tiene este tema que encontré tema Blackpink también lo pusimos ahí así es que ese tema está personalizado también en Firefox otra cosilla que quiero mostrarle los wallpaper están acá en imágenes wallpaper y aquí están todos los wallpaper de mi compadre yo puse solamente algunos algunos porque hay muchos de los wallpaper que nos ajustan bien a la resolución de mi monitor ah pero eso es cosa de gusto que vayas probando y vayas quitando etcétera eso es cosa de gusto más que nada otro puntillo que acá quería mostrarle cuando inicia el sistema aparece el siguiente la siguiente pantalla en la IDM este gestor de inicio que tiene acá nos sale el usuario Blackpink y obviamente el password es lo mismo Blackpink pero con minúsculas compadre todo en minúsculas Blackpink el password es en minúsculas ojo esto es lo que nos sale apenas tú ejecutas va a cargar el Groove el Groove también está personalizado yo creo que les había mostrado la personalización del Groove lo mandé en Telegram te va a mostrar también una cabecera con Blackpink con un icono y obviamente con los sistemas que estén ahí en este caso que tengan Windows va a reconocer Windows ya esta es más que nada la personalización esta es el IDM el otro es el Groove que yo se los había mandado allá en Telegram bien que más por así de personalizaciones prácticamente eso es lo grueso que hay acá decir que en este administrador de archivos Nemo tú tienes la hay lo que me gusta de esto que tienes la capacidad de iniciar en doble vista me gusta mucho esto iniciar siempre en doble panel entonces cuando tú abres tienes el doble panel listo para traspasar archivos de un lado a otro cuando abres abres dos cosas distintas cuando abres por ejemplo imágenes y tienes al otro lado tu carpeta personal y puedes trasladarte de un lado a otro eso me parece súper cómodo hacer eso ¿se fijan? muy cómodo bien herramientas que hemos puesto que puede que sirvan bueno tenemos acá abajo dijimos Firefox tengo acá el libre office que viene siendo la ofimática viene siendo el Word el Excel el PowerPoint y instalé algunos programitas de juego que es Steam y Ludris que no sé todavía si va a ser posible darle uso no lo sé es por eso que le digo que me gustaría que linuceros que jueguen me gustaría que prueben esta la distribución esta MX personalizada me digan que les falta por instalar para que corran algunos de los juegos que mi compadre JB juega porque lo vi que jugaba Cat Quest 1 Cat Quest 2 lo vi ejecutar recién nivel Revelaciones 1 yo jugué ese juego no me gustó para nada lo siento amigo JB no me gustó Revelaciones 1 además que me pasaban matando pasé corriendo el juego la Revelaciones 2 no lo jugué nunca pero lo he jugado yo en Play en Play 4 y esos juegos no sé si le van a correr aquí entonces me interesaría aquellos gamers que lo pudieran probar pudieran testear me dijeran sabéis que mira este juego corre pero tienes que instalarle tal cosa porque por ejemplo acá no tiene instalado Wine no lo tiene instalado entonces no sé si lo va a necesitar o no y obviamente si logran ejecutarlo que me den la receta me digan que programas tenemos que instalar para crear una ISO más completa volver a resumirla y para que mi compadre la pueda probar realmente yo por ahora amigo JV no te consejo que la instales como al tiro no pruébala si quieres del pendrive y ve cómo funciona pero más allá de eso te requiere obviamente tener espacio en disco yo no sé si tú tienes espacio en disco en tu PC me parece que tienes poco espacio no estoy seguro porque este te va a requerir también sus buenos gigas y si vas a jugar más gigas y si lo vas a compartir junto con Windows que es lo lo ideal al principio lo ideal al principio es que esté junto con Windows por cualquier problema que tú puedas tener además si no no estás acostumbrado a Linux aunque te vi o creo que usabas Debian me parece que has usado Debian si has usado Canaima has usado Debian pero no sé qué tal Linuxero eres así que por ese lado paciencia vamos viendo cómo le resulta a los usuarios qué problemas se encuentran así que les voy a pedir harta retroalimentación en ese sentido para poder mejorar esto más que nada bueno acá instalamos dejé pues no instalamos aquí dejamos puesto el administrador de paquetes que tiene la clave Blackpink ojo en minúscula y lo que me gusta acá es gestión de paquete obviamente que viene con todo acá viene hasta con Flatpak que tú puedes seleccionar lo que quieres instalar en audio se fijan en conversores multimedia gestor de ficheros se fijan yo ya tengo Nemos instalado por ese acá iconos algunos juegitos que son juegitos como que se llama simple yo aquí instale Steam el soporte de Steam y Lutris que es lo que lo traía por defecto viene con puede instalar a SuperTux este juego plataforma en oficina se fijan viene con muchas más cosillas que tú puedes las fuentes de Microsoft y es muy fácil instalar acá tú instalas lo que quieras y va a ser muy fácil así es que más que nada la facilidad que tú tienes para instalar cosillas acá en video Avidemux me parece que Avidemux lo instala como Flatpak no estoy muy seguro no estoy muy seguro por ejemplo si yo quisiera instalar yo uso mucho Avidemux VLC también utilizo pero no está instalado VLC me parece que sí está instalado permiso se están poniendo a ladrar los perros señores multimedia ah sí está instalado VLC ahí está el reproductor de video no problema bien pero más que nada lo que yo les decía era perdón que acá puedes instalar y la gracia es esto que acá lo que no esté puedes habilitar Flatpak acá te carga Flatpak por ahora no lo vamos a hacer por ahora no lo vamos a hacer bueno y las herramientas herramientas de MX MX aquí yo he utilizado para personalizar la famosa herramienta llamada MX Snapshot que es la que tenemos acá Blackpink nuevamente la clavecita y acá yo lo hice de esta manera una vez que personalizas tú en la distribución le pones estos íconos le pones etc todo lo que tú quieras vas a lo siguiente acá tú puedes poner el nombre que tú quieras de la ISO Blackpink no sé One Punch Man lo que quieras X X X X Y lo que tú quieras el nombre de la ISO da lo mismo acá el nombre que tú quieres el nombre que se te ocurra puedes poner puedes poner la versión puedes poner nombre el lanzamiento o sea puedes personalizar muchas de estas cosillas y ojo acá el espacio que que vas a requerir etc no sé si me va a dejar pero vamos a ver si hay el siguiente no lo vamos a hacer obviamente y acá obviamente tú puedes excluir si no quieres que no se graben alguna de estas cosillas lo marca y lo excluye esto lo dejas por ¿cómo es que se llama? por por defecto la compresión y acá si tú pones cuentas por defecto restablecidas para distribuir a otros vas a crearte un sistema sin las personalizaciones completas por lo cual si quieres que sea exactamente igual cuentas preservadas es que este es una especie de respaldo personal el snapshot que hace MX es para respaldar tu sistema operativo pero eso no quiere que tú no lo puedas compartir con otro ya y aquí obviamente le da siguiente y al compadre me parece a ver déjame ver ya tiene toda la información y le da aceptar ya y se acaba y ahí tienes la se crea la ISO y esa ISO la puedes compartir subir e instalar etcétera 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 así que nada esto es lo que tenemos acá esta es la personalización que se hizo de MX Linux que creo que es la distribución que mejor me permite o nos permite compartir con otros gracias a su utilidad de snapshot que tienes no me fue posible en Debian Debian utilice Systemback que es un programa viejísimo viejísimo que ya no tiene soporte pero que sin embargo mucho de la comunidad linucera se ha dado maña para poder ejecutarlo en distintos sistemas porque es una muy buena herramienta te permite realizar personalizaciones ojo de hasta 4 gigas hasta 4 pasado los 4 ya no te crea la ISO pero hasta 4 gigas te crea una ISO y herramientas como esa son muy escasas más que nada para no entrar a picar muy profundo así es que bien esto es lo que tenemos yo voy a poner en el link la ISO la subí a Mediafire para que la descarguen la quemen en un pendrive la ejecuten del pendrive los linuceros expertos cabezones como uno que la instalen la prueben por favor les voy a dejar también el link del canal de JB para que vean los juegos que él ejecuta y por favor intenten ejecutar esos juegos díganme que cosas hay que añadir que falta que no falta que funciona que no funciona mientras más ayuda tengamos esto queda mejor si es que pueden nomás estimado y estimada si es que pueden así es que nada bien eso ha sido esta personalización que fue no tortuosa sino que se queda uno con algunas cosas que no funcionan en una pero funcionan en otra y nos permite mucho mucho aprendizaje ese es un punto muy interesante y lo demás trastear aquí está todo hecho todo para mirar pero inicialmente compadre JB no la instale pero era el pendrive sea cauto y ahí me va comentando usted cuáles son las dificultades que le presenten y veamos a ver si la podemos ir solucionando este es el primer paso llamémosle que esta es una beta la primera beta que tenemos ahí para lanzar así es que nada bueno amigos bueno amigas nos estamos viendo en un siguiente video ah y aprovecho de despedirme pucha que la pasen muy bien muy bien que tengan un muy bonito año nuevo se los voy a dar por adelantado un abrazo grandote estimados a la distancia que el próximo año les sea pero muy bueno muy bueno en lo laboral en la salud que les vaya muy bien así es que con eso bueno deseo así que nos despedimos y esperamos este otro año continuar con videos continuar con material tengo muchos proyectos y yo también tengo proyectos personales que espero ejecutarlo es que me vaya muy bien tengo harta esperanza en que lo voy a hacer tengo muchas ganas de que esto de que todo lo que he estado haciendo me resulte lo que he estudiado los pocos estudios que he hecho lo he hecho también por un motivo así que nada espero que este año que venga sea muy bueno para todos así que nada no estamos bien y como siempre les digo saludos a la comadre saludos al compadre feliz años estimado y estimada bye bye chau